En esta jornada hemos intentado darles elementos para que ellos puedan identificar los problemas sociales más apremiantes, las necesidades que se tienen y dar una alternativa propuesta de acciones concretas para que ellos puedan resolver estas problemáticas en las comunidades parroquiales, intentando sobre todo mejorar la calidad de vida de las personas y viendo el bienestar integral y sobre todo fomentar los valores morales en las familias. La idea es que ellos al tener conocimiento de los problemas sociales puedan también tener posibles alternativas de solución. Este grupo ha sido realmente genial, diría yo, porque han manifestado diferentes maneras de solucionar los problemas. Entonces, a nosotros nos ha gustado su participación, ha sido muy dinámica y bueno, esperamos el próximo encuentro poder concluir con un plan de trabajo concreto para cada comunidad. Gracias.